Amanzando un corazón con una tereca vieja Le puse rienda y bozal, alciones y barbisqueja Un suadero nuevecito que me regaló mi abuela Y un cahuasoga curtillo para zamparle una pela Si sale corcoviadora al romper a la carrera La grito y la taloneo en mi ruana ponche crema El corazón de mi novia si me ha causado problemas Pero yo voy a arrendarlo porque me muero por ella Por estos chirivitales voy desbocado y sin riendas Pero buscaré la forma de amanzar este dilema La vida es un laberinto viéndolo de mil maneras Pero como soy llanero terminaré la faena Música La voy a poner mansita de comer maíz por fanega Y más adelante Dios quiere comprarle una silla nueva Papá sea en mi vecindario luciendo mi ponche crema Con su paso redoblante llevarla a las colladeras Y saca un toro de puerta con puntuación de primera Para los bailes campesinos sea mi remonta viajera Mi novia es una potranca Cámara si usted la viera Con un perfil de sabana radiante como una estrella Y si Dios me lo permite y un día me lo concediera Pa' que se case conmigo dejaría la cantadera Me voy a vivir en mi llano Donde la bestia chiflera sea mi vecino cercano La paraula callanera Chau 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 Gracias por ver el video.